La Padula lleva dos años sin hacer un gol, no diga, pero bueno, Farfán... Acuérdense que hubo un partido en eliminatorias también, que Colombia estaba muy por encima de Perú, que hablaron y Perú ganó 1-0, pero con gol de Lorenza Flores, ¿recuerdan? ¡Nos sacaron del Mundial! No se la van a poner fácil, jugar acá en Lima no es tan sencillo. Jefferson Farfán tuvo caliente cruce con prensa colombiana y lanzaron un picante análisis previo al Perú vs. Colombia por las eliminatorias. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores noticias del mundo futbolero. Arrancamos. Este video llega gracias a Global Mundial TV, compañía que brinda 13.000 canales de televisión de todo el mundo, 40.000 películas y 3.000 series de todas las plataformas digitales, en donde podrás ver la Liga 1 y todo el fútbol y las ligas de todo el mundo. Mientras más se acerca el partido entre Perú y Colombia, por la fecha 7 de las eliminatorias al Mundial 2026, sin duda la temperatura del ambiente futbolístico va en aumento. Este viernes 6 de septiembre, el Estadio Nacional de Lima será el escenario donde la Blanquirroja buscará demostrar su valía frente a una selección colombiana que llega con el ánimo al tope. Llegaron a la final de la última Copa América. En medio de todo ese contento, un panel de periodistas colombianos encendió la polémica al asegurar que los dirigidos por Jorge Fosati no están a la altura de competir con los cafeteros en el más alto nivel. El programa deportivo Cambio de Frente, emitido en Noticias Telemedellín, fue el escenario donde varios periodistas colombianos, entre ellos David Gutiérrez y Juan Felipe Mejía, no dudaron en expresar su escepticismo respecto a las posibilidades de Perú. Para Gutiérrez, la selección peruana atraviesa un momento de recambio generacional que la coloca en clara desventaja. Es una selección que está iniciando un proceso con Fosati, está tratando de hacer un recambio generacional y de volver a ese momento mágico con Ricardo Gareca. Perú está 3, 4 o hasta 5 escalones por debajo de Colombia, futbolísticamente hablando. ¿Cuál es el jugador peruano con mayor presente en el fútbol europeo? Señaló Gutiérrez. La crítica fue directa. Según Gutiérrez, el único jugador peruano que compite al más alto nivel en Europa es Gianluca Lapadula. Delantero del Cagliari y compañero de Jerry Mina. Sin embargo, el panelista también expresó que Renato Tapia, un referente de la selección peruana en los últimos años, está en la curva descendente de su carrera, subrayando que su actual equipo, el Leganés, no está al nivel de los clubes en los que alguna vez brilló. El que creería yo que está al nivel de los europeos es Gianluca Lapadula, el compañero de Jerry Mina en Cagliari, porque otro que tenían de referente, ya poco a poco por su edad, su nivel ha estado decreciendo, que es el volante Renato Tapia que hoy está en Leganés. No estamos demeritando a Perú, claramente es una selección que está en un recambio, y tenemos que aprovecharlo con el buen momento que tiene Colombia. Dijo. Críticas al fútbol local. Gutiérrez no se detuvo ahí. A sus críticas sobre el nivel de los futbolistas peruanos, sumó una comparación desfavorable entre los equipos peruanos y colombianos en torneos internacionales, sumado a que los equipos peruanos en torneos internacionales son peores que los nuestros. Si los nuestros son malos, los peruanos son paupérrimos. Con ese antecedente, si usted analiza la nómina de la selección peruana, va a encontrar muchos jugadores del fútbol local, mientras que el de nosotros solo tiene uno, que se llama Álvaro Montero que es el tercer arquero. Uno, frente a varios que tiene Perú, sentenció Gutiérrez. Jorge Fosati en la mira. La Copa América fue un desastre. No solo los jugadores peruanos fueron objeto de las críticas del panel colombiano, sino también el propio Jorge Fosati. El conductor del programa, Juan Felipe Mejía, criticó duramente la constante rotación de entrenadores en la bicolor en los últimos años, algo que, según él, ha impedido que el equipo encuentre estabilidad y una identidad clara. Pero la crítica más severa vino nuevamente de Gutiérrez, quien manifestó lo siguiente. La Copa América fue un desastre para Perú y fue hace muy poquito. Y Fosati dijo que se quedaba muy tranquilo cuando no ganó ningún partido. Uno no puede quedar tranquilo. El peruano tiene que estar incómodo con lo que está pasando con su selección. Óyeme, lo que pasó en la Copa América, ¿cómo lo recibió la gente? Y para parte de eso, entender cuál es el sentimiento que hoy tiene la hinchada hacia ese proceso que se fracturó y que hoy tiene como reto darse un partido tan complicado como contra Colombia. Bueno, te comento que sí, la gente le ha chocado lo que ha pasado en la última Copa América, porque la gente se está acostumbrando a esos lugares. Y obviamente ahora en este cambio generacional, donde ya salieron muchos jugadores de los que ya comenté, que es el caso de Pablo Guerrero, que ahorita no está, que es Yotun, que no está, André Carrillo, Cristian Cuevas, jugadores que también son equilibrio de esta selección. Se ha complicado un poco la situación y los hinchas obviamente no lo han tomado de la mejor manera. Pero igual, esperemos que en este partido tan especial y tan importante, para volver a retomar a que la selección vuelva a subir a las posiciones que siempre ha estado, necesitamos de los hinchas, ¿no? Que apoyen este partido tan especial y más o menos con un rival tan duro como es Colombia, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y uno decía, uff, está Pablo Guerrero en la delantera, Jefferson, Cuevita, Andrés Carrillo, y uno decía, tiene un peso de jerarquía en la ofensiva muy grande. Y habilidad. Y habilidad, gol. Pizarro, Pizarro también. Y Pizarro. Y hoy uno ve esa selección y creo que no tiene este peso de jerarquía. ¿Está esta selección para llegar al Mundial o está en esa etapa de transición que hay que apoyarlo? Claro, hay que apoyar a la selección y creo que está en esa etapa de transición, ¿no? Como te dije, es parte de, como tú dices, un cambio generacional. La gente lo tiene que entender. Obviamente sería muy satisfactorio que Perú pueda sacar un resultado positivo en este partido y comience a ascender para llegar al menos al repechaje, porque la realidad es una, es que para llegar a los primeros puestos está complicado. Hay que pelear lo que se viene, que es el repechaje. Entonces, en base a eso, creo que Perú tiene que hacer su partido el día viernes y tratar de conseguir el resultado positivo. No queda otra. Bueno, Jefferson, el nivel de la liga, ¿qué tanto afecta a la selección? Porque hemos visto que en los últimos años la liga peruana ha bajado también muchísimo su nivel. Los equipos a nivel internacional en las diferentes copas también se han visto muy mermados. ¿Y en qué tanto afecta a todos los jugadores que salen, que están jugando en el exterior, son los que más tienen la oportunidad para llegar a la selección y los locales no? Y pagan bien en Alianza y en Universitario. Sí, se ha estado un poco complicado. Creo que se debería trabajar un poco más con menores aquí. De verdad, hay que hacer un cambio total en menores. A las personas sindicadas estar preparados para asumir este compromiso con las divisiones menores porque de verdad ya no se ven, como ustedes dicen, esos talentos que se vieron antes. Esperemos que pueda ser rápido. Pronto sabemos que es un proceso, todo esto es un proceso que de verdad está afectando mucho al hincha peruano. Es complicado, es un momento complicado. Pero somos peruanos y tenemos que apoyar a la selección en el momento que esté. Ahí es donde se ve al verdadero hincha, a la verdad de la persona que quiere a su patria en realidad. Entonces ahora estamos en este momento medio complicado, pero apoyando hasta el final a la selección. Pero el estilo de Fosati sí es para ustedes. O sea, no sé si me hace pensar también cuando la época se marcaría. Esa es una decisión. Esa es una decisión. Bueno, ya es de la federación, ¿no? Yo no podría comentar si es un gran técnico. ¿Pero a usted le parece que es el técnico para Perú? Para mí me parece que es un gran técnico, ¿no? Es un gran técnico, me parece, pero... Es que es buen técnico. En club, en club. Ya, verso, nadie discute que es buen técnico. Pero uno se imagina... Ustedes tienen un fútbol tan diferente a lo que siempre ha jugado Fosati. Un sabor distinto y no sé, lo que dice András es... Uno lo siente a la distancia, pero ustedes lo están viviendo. ¿No, Jefferson? Por caro. Gareca también quería otras cosas y le dijeron que no. Ahora, pasamos de Gareca a Reynoso, que peruano come peruano, usted lo sabe. Y ahora Fosati, que es un técnico de club, que no es un técnico... Así que no digan, el eliminatorio ya ha hecho el gran trabajo. Pero bueno, ahí van Iván Coleros, como usted lo dice. Ahí van. Oígame, la pregunta es... El viernes, el viernes, veremos a algún jugador distinto a lo que tenía Reynoso en la titular. ¿Hay algún descubrimiento, alguna novedad de Fosati? ¿Una carta tapada en la nómina del viernes o es lo mismo de Reynoso? Bueno, ahí se va a ver el día viernes. El día viernes van a ver el once de Perú. ¿No hay alguno que va a ir? Yo creo que Perú va a mostrar lo mejor que tiene, ¿no? Lo mejor que tiene, y ya todo el mundo lo sabe, lo que tiene ahorita en el momento. Y esperemos que le vaya de la mejor manera a todos los chicos que tienen esto que jugar el día viernes. La Padula lleva dos años sin hacer un gol, ¿no? Dos años. Pero no diga más. Pero bueno, Farfán, almes. Complicado. Cálmese, Luis Arturo. De pronto rompe la racha. Cálmese, Luis Arturo. Mira esa sonrisa que tiene Jeff. Cálmese, Luis Arturo. Ojo, ojo. Por eso les dije yo, ayer, yo les recordé, cuidado con esos equipos que nosotros somos expertos en levantar muertos. Pero eso decíamos, de Costa Rica, en la Copa América y en Panamá. Ah, sí, va a comparar usted a Costa Rica y a Panamá con Perú. Pero eso decíamos. No, ojo. Si comparamos a Costa Rica y a Panamá, con Perú estamos bregados. Cuidado con Perú. Me permite, Pacho, me permite, Pacho, me retiro a mis aposentos. O sea, pero tampoco, pues no. Acuérdense que tenemos a Perú. Pero es que eso decíamos. Acuérdense que hubo un partido en eliminatoria también, que Colombia estaba muy por encima de Perú, que hablaron y Perú ganó 1-0, pero con gol de Lorenza Flores. ¿Recuerdan? Claro. Nos sacaron del Mundial. Ahora, mis compañeros creen que porque a nosotros nos va como mejor a veces aquí, allá, que aquí con Perú. Entonces es que nunca nos van a poder ganar en Perú. ¿Quién dijo eso? Mire, no, esa selección de Colombia, Jefferson, no existía, pero bueno, siga Martín. Jefferson, tú, a ver, ¿quién de Cuevita, Carrillo, Jefferson Papá tiene una similitud con Lucho Díaz y cómo lo ves para lo que va a ser el partido del viernes? Bueno, mira, Lucho Díaz, veo que están hablando mucho de Lucho Díaz, por favor, ¿por qué no nos mandan un Lucho Díaz más bien para nosotros? Están hablando de Lucho Díaz, Dios mío. El hombre está casi historia en el Liverpool, dando el 200% por su relación y es increíble. Pero bueno, ahí obviamente Lucho Díaz es un jugador respetable. Lo que está haciendo es de admirar en el Liverpool, pero obviamente va a tener jugadores muy duros cerca de él, de todas maneras, que obviamente no se le van a poner fácil. Jugar acá en Lima no es tan sencillo. Sí, total. Farfán, ¿qué siente un jugador de la calidad suya después de que siempre era convocado y aparte de eso, era titular, goleador, un jugador muy importante al estar por fuera? ¿Cómo se siente al estar ahí viendo a los jugadores, a sus excompañeros? Y si usted quiere ser técnico, ¿qué piense para el futuro? Bueno, a mí de verdad me choca mucho, ¿no? Bueno, todos los que son futbolistas ahí en la mesa lo pueden decir. Los primeros tres, cuatro meses cuando me retiré fue muy complicado. Y ahí, bueno, asimilar todo ese momento fue muy difícil. Pero bueno, tuve hasta temas medio psicológicos, porque de verdad fue complicado. Pero bueno, estoy en otra etapa de mi vida, tranquilo, trabajando de otra manera, como te digo, apoyando a la selección, siempre positivo. Y nada, esperar de que obviamente este viernes sea un día especial para todos los peruanos. Y de ser técnico, no. Paolo, mi hermano, justo acaba de comentarme que ya sacó su cartón para ser técnico, así que por ahí me va a jalar como asistente, seguro. Bueno, eso sí sería interesante. Sería bueno, porque él es hincha de Alianza. Ya. ¿Cómo fue el proceso? A morir. A morir. Desde Alejandro Restrepo. Además comenzó la Alianza. Sí, claro. Pero antes de que pases al tema de Alejandro Restrepo. Tiene piso el argilero. Jefferson, a ver, hay una estadística que no la podemos obviar. Colombia tiene un buen entorno en Lima y los últimos resultados nos han favorecido. Nueve eliminatorias. Más recientes. Y a ustedes les favorece cuando juegan a veces en Barranquilla. De hecho, usted nos acaba de recordar un episodio que nos dolió en el alma. ¿Cierto? No lo hemos podido ni superar algunos. Y también en Bogotá. Y en Bogotá también. Bien, ¿por qué le cuesta tanto a la selección peruana contra Colombia en Lima? ¿Qué pasa? Me toca proponer, sí. Bueno, son una gran selección. Tienen jugadores extraordinarios, obviamente. Es complicadísimo jugar con Colombia en casa o fuera de casa. Siempre es complicado. No solamente en Colombia, todas las selecciones. Ahora ya en eliminatorias no hay patito feo. Ahora ustedes están viendo que hasta la misma Venezuela en todos lados se hace complicado. Ha empatado con Brasil. Ya no hay patito feo. Ahora todos los partidos son muy complicados. Sí, son realmente complicados. ¿El cambio de escenario cambia drásticamente la cancha o las dos canchas estaban iguales? Porque primero teníamos el... No, no, las dos canchas estaban... Bien. Monumental. Sí, sí, sí. Estaba perfecta la cancha del Monumental. ¿Y se llena el estadio el viernes? ¿La gente va a acompañar? A pesar de que... Por supuesto. Lleno total. Yo también voy a estar ahí, de todas maneras. Claro. ¿Compra boleta o...? No, pues compra... No, como dijo que... No, es eso. Yo voy a decir como dijo el pibe Valderrama. Compró boleta. 20 años en la selección. Jefferson, una última. Pero comprometido, Jefferson. Usted es un hombre que se compromete. Jefferson. Jefferson, si no se le gana... Si no se gana Colombia y ese duelo del Pacífico no se consigue un resultado, ¿cambiaría Perú de técnico? ¿Saldría Fosati y mirarían hacia otro lado? De verdad no sabía decirte, pero se complica la situación. No sabía decirte si cambiarían de técnico, si es que no se saca un resultado positivo. Pero, obviamente, sí hubiera mucha presión, ¿no? Por parte de los hinchas, de todas maneras. Pero es que acabas de decir algo que me quedó sonando. Y no sé por qué se me ocurre la pregunta. Yo sé que él no tiene la experiencia. Ni tú tampoco todavía. Pero si apareciera la opción de... Venga, ¿sabe qué? Esto no funcionó por acá. Paolo, agarre la selección. Usted ya tiene su licencia. Agarre la selección. A ver si podemos con usted hacer un revulsivo. ¿Usted conoce la mayoría de este grupo? ¿Eso sería saludable? Si se anima y se han que apoyar a la Flamio, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, si mi amigo se anima. Obviamente, ahorita está pensando él en jugar. Él está jugando ahorita. Sí, fue la presentación, creo, de Paolo. Él fue la presentación de Paolo hace un par de días. Él está en Alianza. Se va a jugar un año y medio o más. Y a partir de ahí ya va a tomar decisiones y qué es lo que va a hacer con lo que quiera hacer. Si será entrenador o hacer gestión también, porque también le interesa hacer gestión y mejorar el fútbol peruano, mejorar todo lo que está pasando en el fútbol peruano en realidad. Bueno, Jefferson, hermano mío, un placer compartir estos momentos contigo, que nos hablaras acerca de... Ah, el placer de mío, crack. Y de verdad, ya después nos vamos a estar viendo. Un saludo de Arley. Ajá, un saludo a mi hermano Arley. Un fuerte abrazo. ¿Algo que decirle, Oscar, a Jefferson? No, me alegra que esté muy motivado en ese sentido, entendiendo que hay diferencias en los momentos de las elecciones y que uno como hincha de la selección también quiere que le vaya bien. ¿Al cual? Al cual. Jefferson, gracias por acompañarnos. Esperamos verlo pronto por Colombia. No, gracias a ustedes. Por la paciencia. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos en la mesa. Dale, claro. Todo mi recuerdo. ¡Ea! Nos sorprendió con la despedida. Muy bien, Jefferson. Chao. Nosotros no nos vamos a hacer. Lo máximo. Un fuerte abrazo. Cuídense. Bendiciones. Igual. Aquí se me pareció a los viveros. Chao. Sí, para los viveros. Ah, sí, sí. En corte viveros. Tiene pinta también de brajilero. Yo les voy a decir una cosa. Cuando él estaba en el PSV en Doven... ¡Qué calidad de personaje! No, no, no. Y además una personota. Jugadorazo. Cuando él estaba en el PSV en Doven... Dios mío, yo la verdad... Yo lo veía jugar... ¿Te acuerdas? No la rompía. No, no. Jugadorazo. Jugador. 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 La foca de impresionante. Uno sabía que jugador al PSV en Doven y decía la foquita barbán... Pero era la estrella del PSV. Claro. Pero dijo que no firmaban el empate, ¿no? Dijo él. No, yo lo veo optimista y pareciera parte del cuerpo técnico, ¿no? O sea, el hombre quería soltar nada. No soltaron nada. Ustedes lo verán. Ustedes verán en el partido. Parece como si estuvieran... No, no. No, no. Lo que pasa es que es una referencia grande de la selección. Y es muy reciente que salió. Sí, claro. Pero no firma del empate. Quieren ganar. Y que el periodismo ya es un poco más agresivo que el de Braul. Sí, es agresivo, pero bueno. Pero hay que saber que hay... Señores... Y bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con la edición pelotera del día de hoy. Gol Viral te da las gracias y nos vemos pronto con más información, mis cracks peloteros.